Estamos organizando ahora, dando una novedad, ahora el 7 de diciembre vamos a hacer la tercera parte del héroe de un evento que hay de artes marciales mixtas, para los que no entienden mucho son las peleas en jaula tipo UFC, Stryforce, y bueno ahora vamos por la tercera parte, después de tener dos noches espectaculares ahora vamos por la tercera fin de año para cerrar un año buenísimo. Está hecha para el 7 de diciembre a las 22 horas en el polideportivo y creemos que va a ser un evento muy bueno como los que se desarrollaron este año. Es un deporte muy especial, no cualquiera lo puede practicar, tiene que ser, tiene que gustar realmente el deporte de contacto y en esto tiene que ser muy completo en lo que es el boxeo, lo que es kickboxing, lo que es maitai, lo que es judo, lo que es jiu-jitsu y bueno y en cada área de lo que estás peleando, o sea vas desarrollando digamos el arte marcial que es. Si estás en un clinch, puedes hacer una proyección de un lance de judo, si estás en el piso haces jiu-jitsu y bueno y vas combinando todo eso con golpes. Es muy completa digamos a nivel físico y deportivo y que requiere de mucha técnica porque muchas veces el común de la gente piensa que están desarrollando una pelea de jaula pero lo relacionan con una pelea encarnizada y no es así, nada que ver. Gracias. 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 Gracias.